Al principio, la pandilla solamente existía para la protección de sus miembros, pero eso solo duró unos años, mucho antes de yo ingreso. ¡Mama! 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 ¿Adónde vas, padre? Ya voy a ver que sea muy pronto, hijo. ¡Complice de tu primera misión! Ahora eres un hombre verdadero y un salvador oficial. M.A.S.A. Trece era mi vida hasta que mi primer amor, Analia. ¿Por qué no dejas la pandilla? La vida pandillera es demasiado. ¡Mama! 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 ¡Eres idiota, hermano! ¡No ves lo que está pasando! ¡No debes vengarse, por favor! ¡Escúchame, por favor! ¡Por favor! ¡En serio! ¡Escúchame, por favor! Gracias.